Las autoridades no han podido determinar el tipo de intervención que se realizarán a carretera principal hacia Sibinal San Marcos, a menos que se utilicen explosivos para destruir las rocas que continúan cayendo de la parte alta. Hay un riesgo latente porque hay rocas enormes que están por derrumbarse y se están haciendo las gestiones correspondientes para dinamitar primero esas rocas y después ver al final qué decisiones tomar, si hacer la reparación o inclusive se está tomando también una segunda opción de hacer una ruta alterna. La alerta roja persiste a nivel municipal, sin embargo, el Ejecutivo no declaró emergencia. Pese a ello, el Ministerio de Comunicaciones adjudicó el proyecto a la empresa Sol El Boné. Tomando en cuenta que es una emergencia, considero yo que se puede hacer una adjudicación inmediata y aparte de eso, que no ha habido ninguna otra empresa que se haya acercado a querer hacer ese trabajo por el riesgo que representa, entonces pues vamos a tener que adjudicarla a la empresa que en este caso es la Sol El Boné. Hasta el momento no hay fecha para empezar los trabajos y la única ruta es caminar una hora para poder ingresar y salir del municipio. Desde San Marcos por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión.